¡Suscríbete al canal! 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 Las cornetas y tambores de la banda marteña del Monte Calvario acompañaron este año a Jesús del Perdón, la imagen que ocupa el lugar central de este cortejo procesional, el Eze Homo de Palma-Burgo, entre la resignación y el dolor, para expresar su indulgencia. Poco después de su salida, al paso por el cuartel de la Guardia Civil, se firmaba el acto de liberación de un preso tras el indulto concedido por el Consejo de Ministros. Y también se firmaba con las calles más武His en su lugar. Es que hay de frente con ellas, un poquito más. Bueno, cerca de frente, yo hago con él, la de frente, la de frente, la de frente, izquierda alante, izquierda alante, bueno, 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 bueno. Y un lugar especial en el corazón de estos cofrades ocupa a la Virgen de la Esperanza. La aceptada remuneración de este paso ha tenido este año con tarea, borrado de los pantones que se han podido lucir, y es interesante. Válido, 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 válido. Válido, 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 válido. Válido, válido, válido. Esta cofradía cumple este año el trigésimo aniversario desde su declaración como sacramental. Válido, 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 válido. 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 La única hermandaje inmiense que tiene su sede en el Templo Mayor de la ciudad está en pleno proceso de garantizar la correcta conservación de su mayor patrimonio. Ya han terminado los trabajos de restauración y conservación del tritumorio que yace en el regazo de la Virgen de la Angustia. Ahora comenzará una labor similar a la talla mariana, para asegurarse que podemos admirar durante mucho tiempo el dolor contenido de esta escena. Gracias por ver el video. Apenas pasaban las nueve de la noche cuando lo que había comenzado con tanto esplendor se desbarató en unos minutos. Un imprevisto chubasco sorprendió a las dos rondas de detenimiento de la santo de la capital. El cautivo apenas superaba la carrera oficial, donde filaba la calle maestra. El perdón en plena carrera. La buena muerte en el barrio de San Tefonso. En un instante los cortejos se deshicieron y todos apudieron al rodijo de la catedral. El primero en llegar en el punto de Santa Isabel, que era el paso que se encontraba más cercano. Detrás, el amor y el perdón, que hace un monstruo que se vieron la carrera y la calle campana. La Virgen de la Angustia y el misterio de la buena muerte, por ese orden, una vez que pasaban las imágenes con plástico, volvieron sobre sus pasos y entraron a continuación. Con la lluvia ya cesada, llegaron a la plaza de Santa María la esperanza y el Cristo de la buena muerte. En total, siete pasos en las naves del templo mayorcimiense. Una vez que finalizó el riesgo de precipitaciones, el cautivo y los pasos del perdón empezaron el regreso a sus respectivos templos, que se han encerrado sobre las tres de madrugado. Este miércoles santo, segundo en el que profesión había comenzado el concepto de desasosiego para la inolvidad del cautivo y la eternidad, la Junta del Gobierno retrasó su salida para sortear cierta inestabilidad que se anunciaba a primera hora de la tarde. Superada esta circunstancia, el cortejo penitencial hizo su salida de Santa Isabel. Queda para la historia que esta fue la primera salida desde su sede canónica, porque el año anterior lo hizo desde la Residencia de Siloe. ¡Ahí quedó Artisa! ¡Hasta! La hermandad del cautivo está en proceso de construir un nuevo paso para el que ya cuenta con un proyecto. En estos primeros años procesiona en un remodelado paso cedido por la cofradía de la Vera Cruz, al que han añadido detalles propios, como los grilletes que luce en la delantera, en alusión a la vocación de esta imagen de Francisco Romero Zafra, que es también el autor de la otra titular, María Santísima de la Trinidad, que aún no profesiona. Tras la sencilla cruzía de Logal, las cúnicas de Martín, con los altísimos capítulos, iniciaron el largo timogario de esta hermandad, uno de los mayores de la Semana Santa de la capital, una auténtica paliza para los 35 costaleros y su refresco bajo las trabajaderas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!